Música 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 La tarde en día de la luz De tu boquita de lindar Tu huevo hizo el santa luz Otra boquita más lindar Y luego a ver el pavé Te llevabas en el pelo Suspirándolo perifé Un pedacito de cielo Y abelito, abelito Y abelito de mi corazón 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 Y abelito de mi corazón